Felicidades nuevamente Mary, y creo que fue un partidazo de ambas, obviamente te lo hiciste, pero mañana qué esperas obviamente de este público que se siente, parecía que ya te recibió como una más, qué puedes esperar, obviamente sé que es emocionante, estás siguiendo el momento, pero qué podemos esperar de mañana de ti en la final. Bueno, creo que el público va a estar ahí conmigo otra vez, bueno, eso espero, y nada, voy a disfrutar mucho mañana, ya veremos quién gana, pero igualmente voy a disfrutar mucho, y jugar aquí en Montreal a finales es increíble, y toda la gente aquí me apoya mucho, y no creo que podría estar en la final si no lo podías también. Gracias. Me he tenido muchos primeros saques, y hoy con contra era muy importante porque siempre te atacan en el segundo saque, y eso era la palabra para este partido. Mary, preguntarte acerca de las mayores que se van a tomar en Indians Wells para el coronavirus, no sé si estás enterada. Sí. ¿Qué opinión tienes acerca de esta situación? Bueno, ahora estamos aquí en México, luego voy a Estados Unidos donde no hay tanta...